Colombia-Argentina, mañana vamos a estar transmitiendo este partido a través de la señal de RCN, pero hay muchas dudas sobre qué es lo que puede plantear Colombia, entendiendo que el juego contra Perú resultó ser para muchos sorpresivo. A mí como que no me sorprendió tanto, yo he visto mucha gente como medio escandalizada, que es que fue el último de la tabla, que no sé qué. Pero pues hermano, es que son las eliminatorias y el último de la tabla también tiene que pelear su propio potrerito para entrar al repechaje. Tal vez de los partidos de Néstor Lorenzo sí ha sido como el de menor calificación. Eso sí, esa es la compra. Y como el más desordenado, como en donde no se encontraban, como... O sea, siente uno como si... A ver, creo que era Guillo quien decía la semana pasada, en la Copa América Lorenzo ya había encontrado el equipo, ya sabía cuál era el equipo, pero el viernes se le perdió. Claro. Es que es el tema de uno depender de un jugador que no viene jugando y que por lo general puede lesionarse, que es James. Claro. Porque es que él encuentra el equipo en torno a James. El armo del equipo, una estructura futbolística en torno a James. Claro, a mí no me parecía del todo escabellado, digamos el 4-3-3, él ya lo ha intentado, pero pues lamentablemente, primero Sinisterra no funcionó. No. A Sinisterra le falta como redondear un buen partido a nivel oficial, tal vez el mejor fue ante Brasil en segundo tiempo, porque en Amistosos ha hecho cosas importantes. Sí, sí, sí. Pero también los niveles individuales de otro jugador, Richard Rios, estaba muy equivocado en la entrega. Para mí fue el jugador más discreto del partido de Colombia. Sí, sí, sí. El jugador más discreto de Colombia. Sí, digamos que reacciona cuando hacen el gol los peruanos, que tiene un remate, tapa Galece, como que... Y uno al final también, ¿no? Sí, que sí, que ya finalizaron el partido y luego va a poder el triunfo a Colombia, pero es que eso es lo paradójico de esto, ¿no? Como que se dieron cuenta ya muy tarde cuando iban cayendo que sí podían atacar, están como... Como frenados. Como frenados, como con la palanca de cambios ahí, pues... ¿Cómo? Sí, como... ¿Qué pasó? ¿No? No, no, no. Como engranada, como no sé. Ah, no sé. Y Galece on fire. On fire, exactamente. Galece todas, abajo, arriba, a la derecha, a la izquierda. Estuvo muy bien. Sobremente van a ir... Ahora sí tenemos a Pacho Vélez en Barranquilla. Hola, Pachito, ¿cómo hace calor? Sufriendo, Nico, sufriendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, es que viste que... Vi que me llamé... Me llamaste como 15 veces, Pacho, pero estaba en una reunión y no pude atenderte. No, sí, sí. ¿Está todo bien, Pacho? Dile al aire, ¿no? ¿Todo bien en casa? No, 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 le voy a contar, no. Estamos en la sede, se llaman canchas del Pibaldirrama, cerca del Estadio Metropolitano. Sí. Está toda la prensa acá. Yo me tuve que venir a un rinconcito donde más o menos se me enganchaba el internet, porque la situación está pues compleja. Es que imagínate, hay más de 200 periodistas acreditados. No lo digas. Y han hecho un cambio que me parece muy bueno, y es que ya no entras solo con la credencial, ahora entras con una manilla, y la manilla tiene la información como una especie de holograma en donde está toda tu información, una foto de cómo eres, entonces un aparatico lee y muestra tu cara, muestra de qué medio eres, cuál es la misión que tienes, dónde te puedes ubicar, si tienes derechos o no tienes derechos. Y pues varios de los colegas están colgados a esta red de internet, están colgados a la red de internet de acá, de este sector, entonces han colapsado. Y aparte de eso hay argentinos en cantidades. Yo no me imaginé que vinieran tantos argentinos. Como ustedes saben, el estadio tiene una limitación, y la limitación es que pues no tiene la full capacidad y demás. Y todos vienen detrás de una noticia. Si no tiene la full capacidad es complicado. No, 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 total, total, total. Y todos vienen detrás de una noticia. A propósito, ya que dijeron ese término, un saludo para Antonio Casale. Mark Wilmot, sí, era el técnico. ¿Era Mark Wilmot? No, no, él no era el delantero en el 2002. Era Robert Basseig. De Basseig. No, yo digo Wilmot es el que se me parecía al Bondi. Ah, pero Wilmot fue técnico después. Claro, después fue técnico en el Chalque, ¿no? Él fue el goleador de Bélgica en el 2002. Bueno, era lo único que tenía Bélgica en el 2002. Lo único que tenía. Si no recordaba ese nombre, no tendría tarde yo. Bueno, y les cuento que la noticia acá es si va a jugar Nico González. Si no juega Nico González, entonces iría por él, iría Lo Celso. Y si no, a McAllister, que seguramente no irá, iría Paredes. Esa sería la... Esa es una buena noticia para Colombia, que sea titular Paredes. Sí, sí, sí. Aunque Paredes entró y le arregló el caminado el otro día con Lo Celso en la final, ¿no? Sí, sí. A mí me parece un tipo fastidiosísimo. Yo lo tendría en mi equipo. Pero por eso, por fastidioso, porque es un tipo que llega a la boquilla, pelea con todos. Pero así que si es un gran jugador, no lo es. Es rendidor. El gran mérito de Paredes es que fue uno de los que acertó los cuatro penales que los convirtieron en campeones del mundo. Él es uno de esos casos de 10 reconvertido a volante defensivo, ¿no? Exacto, a volante de 5. Él era 10 en boca. Y lo fue retrasando en cancha. Más o menos, él juega más o menos al estilo como Alexis García, ¿no? Una especie como de 8-10, una cosa así medio rara. O sea, que a veces es 8, a veces es número 10. Bueno, la cosa es que iría él. Es decir, irían Paredes y iría... Lo Celso, me dijiste. Lo Celso. Y Enzo Fernández. Y iría... ¿Cómo? Y Enzo Fernández, claro que sí. Iría Depol, iría la Araña Álvarez, iría Lautaro Martínez. Bueno, en fin. Pero los argentinos están en procura de conocer la nómina. Les digo, sinceramente, qué alegría volver a ver este ambiente de Barranquilla. 75% de humedad. Y aparte de eso, un calor impresionante. Mañana anuncian lluvia, una hora antes del partido, hora, hora y media antes del partido. Es decir, que el partido a las 3 y media, compañeros, ustedes lo saben, que estarán acá, Jotas y demás, que cuando sale el sol, se levanta cebado de la cancha. Y eso te revienta todo el cuerpo. Te lo deja prácticamente triturado. Y correrse hace terrible. Ahora te lo revienta. Entonces, así que esas son las novedades de entrada que tengo para contarles. Los argentinos todos preguntaban qué lástima lo de Jerry Mina, porque ellos le vendieron... Porque a ellos les hubiera encantado que jugara Jerry Mina, de acuerdo. Oigan a Jerry Mina. Claro. Y como jugó contra Perú, por favor, querían de titular, obviamente. Ay, no, de verdad, sí, ya. Sí, sí, sí. Y todos, obviamente, tratando de vender. Porque ustedes abren cualquier portal argentino, ayer y antier, y decían, una lástima, nos perdimos el duelo Jerry Mina y U. Martínez. Así lo vendieron. Y Cuesta está bien. Eso le iba a decir, ¿no? Porque una de las dudas era que Cuesta no iba a poder estar. Se hablaba de Gerson Mosquera como su posible reemplazante. Reemplazante, pero he oído que en las últimas horas, que ha estado bien, ¿no? Que no ha sufrido como ninguna recaída, ni, ¿no? Estaba bien. Un tema ahí de precaución que lo sacaron del terreno de juego, metieron a Mina. Mina es el que pierde el duelo con Callens, ¿no? Para el gol. Pues es que Mina tuvo tres opciones en donde una hizo una mano y la manuestraron. Otra pierde con Callens y la otra casi lo superan también para gol. O sea, el partido de Mina fue mal. Pues en este momento la noticia es que la nómina de Colombia por fin se la ganamos a Sebastián porque está cantada. A ver. La nómina está cantada. ¿Y cómo es, Pacho? A ver, empecemos. Camilo Vargas. Bueno. Camilo Vargas. Arranca. Se fue. Uy, Pacho. No, no, no. Canal de la mancha. Sería Camilo Vargas. Camilo Vargas en la mitad de la cancha, perdón, en la zona defensiva. Es que estoy viendo acá porque estoy esperando mi turno. Porque esto es por turno. ¿Por qué vas para el baño, Pacho? ¿A dónde vas? No, 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 no. Es el turno. ¿No es buca? Es que como ahora se hace a través. Yo no sé a ellos si le tocó la última vez o a Otas. Otas es malo. Otas es malo, malo, malo. A mí me tocó Héctor Marín corriendo a ayudarme ahí a entregarme la manilla en las eliminatorias. Oye, ¿esto ya te tocó? Sí, sí, sí. ¿Ya te tocó Héctor Marín? No, pero Héctor Marín ya no está. No, ya está ahora. Está en Wynn, entre otras cosas. Ah, me saludo. Muy buen trabajo así a Héctor Marín. Muy bueno. Muy buen trabajo. Muñoz, Mojica, Cuesta, Lucumí. Muñoz, Mojica, Cuesta, Lucumí. Lerma, Ríos, James, Yonari. Díaz, Díaz y Córdoba. Yo pensé, inclusive, puse en duda lo de Córdoba. Pensé que de pronto le iban a dar el casquito a Durán por el remate del partido frente a Perú. Pero no. Arranca Córdoba para enfrentar a los argentinos. Es lo que me han confirmado acá. Lo que me han dicho y la verdad, pues, creo, porque la fuente, como dice Antonio, fuente de, ¿cómo dice él? De alta credibilidad. Exacto, pero de mucha credibilidad. Me dijo, va la nómina clásica que él tenía y listo, de esa manera va a arrancar y arranca James. O sea, tiene dos cambios con respecto al partido de la final de la Copa América. Muñoz, que no estuvo por solución. Claro, estuvo Arias. Y Lukumi, que estaba lesionado, en lugar de Davinson. De resto, el mismo equipo que enfrentó a Argentina en la final de la Copa América. Que es un poco lo que decía George. Ese conseguir una nómina base que le ayude a uno a lidiar con todas las cosas. Pero, Jotas, yo también pensaba en esa opción que dio Pacho de Durán. A mí me parece que cuando entró Durán, uy, entró súper conectado. Uy, sí, sí. Yo tengo mis dudas incluso con respecto a John Córdoba. Más allá de que él se ganó, digamos, la posición de nueve en la Copa América. Que no pudo refrendarlo el viernes ante Perú. Yo creo que si va a titular James en Barranquilla a las 3 y 30 ante Argentina. Yo creo que es muy posible para mí que apele a la vieja fórmula de Rafael Santos Borré. Que es el que le permite a James en ese módulo táctico caer como falso nueve comillas. Y no olvidemos que Santos Borré hoy es uno diferente al de la Copa América. La foto de hoy es de un tipo que viene de hacer goles en Brasil. No sé, yo tengo esa pequeña duda. Sebastián debe saber absolutamente si estoy o no estoy orientado bien. En los últimos cuatro partidos, creo que con el Inter de Porto Alegre, Rafa Santos Borré hizo tres goles. Que es diferentísimo. Y está con tanque lleno. No tuvo minutos ante Perú. De hecho, él mandó a la suplencia a Ener Valencia, que era uno de los indicados a ser titular. O al menos lo fue durante mucho tiempo en el Inter. Y Rafa Santos Borré ahora lo tiene sentado. Es un nombre que no ha sonado mucho. El de Santos Borré no aparece como entre los primeros planos. Sobre todo, y pienso que Jotas va por ahí, como por las opciones tácticas que le puede dar el entrenador ante un duelo que usted va a tener que enfrentar al mejor equipo del mundo, porque para qué nos vamos a decir mentiras. Son campeones del mundo, son campeones de Copa América. No tienen a Messi, pero han sabido que su juego, cosa que todavía no le pasa a Colombia, que uno espera que eso de alguna manera tenga alguna metamorfosis, cosa que no le pasa a Colombia porque es que Scaloni ya sabe lo que es jugar sin Messi. Y sabe que el talento de Messi, que es importantísimo, pues sí, pero se acaba. El talento de un jugador se acaba y punto. Ya sin Messi y sin Di María, que fueron como hombres claves para esa selección argentina, campeona de la Copa América en Brasil, del Mundial, en fin. Ha mostrado otra manera de jugar, que es un poquito más veloz, pero no por eso termina siendo flojo el resultado para Scaloni. Ha sabido reinventar a Argentina a través de la no presencia de Messi. Colombia está un poquito, yo no sé si en ese proceso o no, pero sí definitivamente, por lo que vimos contra Perú, cuando entró James las cosas fueron absolutamente distintas. Fue otra Colombia, jugó mucho mejor, tuvo más enlaces. De hecho, sabe que tuvo confianza, que eso en el primer tiempo en Lima me parece que sí faltó bastante. La confianza no existió en el equipo colombiano. Si se da la formación que nos anuncia Pacho, que es Muñoz, bueno, Vargas, porque si no después uno no lo nombra y está mal. Vargas, Muñoz, Cuesta, Lucumí, Mojica, Lerma, Ríos, el otro volante, ¿cuál era? Arias, Lerma, Ríos. Arias, Lerma, Ríos, no, porque Pacho puso Arias por derecha. ¿Qué volante? ¿Puso Arias por derecha? Sí. ¿Usted cree que hueva a contar dos tres o menos? Oye, ¿cómo fue la nómina que diste, Pacho, otra vez? ¿Para Argentina? Sí, el medio. Lerma, Ríos. Lerma, Ríos, Arias, James, Díaz. Y Córdoba. Y Córdoba, esa es la nómina. Yo creo que la pregunta es, a ver si juega 4-3-1-2, el esquema de la Copa América con Arias de interior por izquierda y los dos delanteros, Luis Díaz y John Córdoba, o jugar un 4-2-3-1 como jugó arrancando contra Uruguay o rematando el partido en Perú. A mí me gusta mucho el 4-2-3-1 porque libera un poco a Arias de ese puesto ancla de interior y le da versatilidad para que juegue de interior y de extremo. Le está tirando a Arias, pero es que también tienen que entender que la mayoría del tiempo ahora Arias juega de interior y donde juegan fluminenses de volante ofensivo de extremo por derecha. Si yo critico a Arias, tal vez es por el segundo tiempo en Perú, porque ya lo había ubicado en su rol natural de extremo, no funciona, entra Yasser, cambia la historia del partido, Yasser entra mucho más picante, con perfil cambiado de mano, es una ventaja frente a Arias, encuentra el arco de frente y por eso lo intentó, pero pues es que Arias casi la mayoría del tiempo no ha jugado en su posición natural. Y Yasser pensando en... Ah, perdón, Jotas, Jotas. No, no, no. ¿No vas a decir nada, Jotas? No, 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 no. Ah, bueno, bueno. Pero di algo. Sí, Jotas, Yasser asprita. No, pues, a ver. El fantasma. No, no, no. Ya, 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 esto es de mi cosecha. Sí. Yo sí creo que en este tipo de partidos los técnicos apelan a los jugadores que mejor interpretan ciertos libretos. Y pues el libreto táctico en Barranquilla a las 3 y 30 para que de arranque sea titular James, exige de un jugador que conozca el libreto. Y ese jugador creo que es Rafael Santo Porré, por encima de John Córdoba, por encima de John Durán, por lo menos de entrada, porque es el jugador que se va a tirar la banda, hacer el duelo con, no sé si Lisandro Martínez y lo pone finalmente como lateral por izquierda Scaloni o a quien ubique en esa posición, porque es el que le va a dar la facilidad de tener libertad a James. Y creo que ese libreto lo conoce realmente Rafael Santo Porré, no lo conoce a ese nivel ni John Córdoba, que hace más goles que Santo Porré en selección claramente. Pero una cosa es la Copa América ante Costa Rica, ante Paraguay, ante todos los rivales donde brilló John Córdoba. Y otra cosa es el partido de mañana, es que el partido de mañana es ante el campeón del mundo, ni más ni menos. Es que ahí lo que me preocupa a mí es el estado físico de James, para aguantar, que es lo que planteamos. Sí, muy difícil, muy difícil. Con las condiciones del campo, ¿cómo están? Pacho, decías que de pronto había un poquito de posibilidad de lluvia mañana. Sí, el pronóstico es el siguiente, inclusive aquí lo tengo, dice que va a haber probabilidad de lluvia dos horas antes del partido, tiempo aproximado de la lluvia 25 minutos, luego sol y una humedad del 75%, eso es lo que han pronosticado, hay que esperar a ver si eso es así, pero generalmente, ¿sabe? Que aciertan en ciudades como Barranquilla, suelen acertar. Ahora, yo me quedo con ese concepto que dijiste tú ahora, porque inclusive lo he venido manejando todos estos días en todos los programas donde he participado, y es que Argentina ya aprendió a jugar sin Messi, nosotros no hemos aprendido a jugar sin James, nosotros todavía dependemos futbolística y emocionalmente de James, así sacrifiquemos la velocidad, mientras que en el caso de Argentina, Argentina de inmediato, por utilizar un término muy castizo, se destetó de Messi. Sí, sí, de acuerdo. Ahora, yo pensaba en esas condiciones del clima que, bueno, Escalón hizo protesta, hizo un poquito de puchero sabiendo que Argentina tenía que jugar bajo esas condiciones, cosa que hizo Fossati también, ¿no? Fossati le echó un vainazo a Colombia como diciendo que él no hubiera hecho eso jamás como entrenador. Me parece extraño, Fossati uruguayo no hacer eso, pero bueno. Lo cierto es que James, para que aguante ese ritmo de juego, yo no sé. James está para 60 minutos. Exacto, es que a mí me preocupa, es eso, que yo físicamente no lo veo como para que tenga entendiendo esas condiciones climáticas, digo, porque una cosa es jugar en otro lugar y otra cosa es jugar en Barranquilla a las tres y media después de que Dios lanza una bola de vapor ir viendo en el campo y queda uno con la ropa como un tatuaje toda. Yo no sé si James esté para esos trotes. Y para rematar, Juanfer. O para rematar. Ya, si está haciendo un partidazo James, lo aguantan un poquito más, yo creo, 70 minutos y si Colombia va ganando, de pronto ingresa a un tipo como Quintero que maneja ritmos, ¿no? Sí, depende cómo haga el partido, ¿no? Depende cómo haga el partido, porque también puede implementar a John Arias de volante ofensivo, pasa ya a ser de extremo por derecha, ¿no? Digamos como que tiene variantes el técnico, hasta el mismo Sinisterra, yo no lo descarto de sumar partido ante Perú como jugador que pueda ingresar en un segundo tiempo, pero creo que sí, lamentablemente así es la situación hoy por hoy de James y es la de un tipo que, pues, de milagro jugó un segundo tiempo ante Perú porque no tenía el fondo físico y eso que pues lo hizo bastante bien. Lo hizo perfecto, lo hizo muy bien, le cambió la cara a Colombia y ahora también porque pensábamos en eso del clima, que esas intemperancias del clima o esos imponderables del clima favorecen, o al menos así lo de Jorge Scaloni, yo no sé si tanto favorecen a Colombia. Recuerdo alguna vez que Juan Guillermo Cuadrado protestaba porque decía, nosotros cuando llegamos de Europa y nos sometemos a semejante calorón, que eso fue con ruedas, y no estoy mal, eso en tiempos de rueda. ¿Qué partido se jugaron con ruedas a las tres y media? Creo que es contra Ecuador. Contra Ecuador. Y otro partido contra Paraguay tal vez, sí, creo que contra Paraguay también se jugaron a las tres y media, que el 0-0, o fue más tarde. Bueno, el que tengo claro es Ecuador, que fue a las tres y media, que fue un solazo. Cuatro de la tarde creo. O cuatro de la tarde. El 0-0. El 0-0 contra el... El gol anulado a Mina. Ese partido. Por mano previo. Ese fue... Creo que hace la misma hora se jugó contra Perú, ¿sabe? Contra Perú se jugó también a esa hora. Sí. Sí, señor. Sí, sí. Tiene toda la razón. Creo que empezaba por ahí cuatro de la tarde, no tres y media, pero sí cuatro de la tarde. Sí. Cuatro de la tarde, tienes razón, contra Perú. Sí, contra Argentina sí fue tarde, como a las seis de la tarde. Fue tarde. Y contra... Contra Paraguay tengo la duda, es que no me acuerdo si fue como tardecito. Contra Paraguay creo que fue tardecito. Sí, fue tardecito. Sí, jugarse aquí. Porque, y mire, hemos nombrado partidos, claro, es otro entrenador, es otra idea futbolística, es otro cambio de ritmo pensando en cómo se ha jugado, porque para mí hoy por hoy los equipos que mejor juegan en Sudamérica son Argentina y Colombia, para mí, pero eso es una opinión personal, para mí, de los que están involucrados en las eliminatorias, los que mejor han jugado han sido Argentina primero y Colombia segundo, más allá de que Argentina sufrió un resbalón contra Uruguay en la bombonera y tal, pero ha jugado muy bien. Lo mismo Colombia. Seis de la tarde, Colombia-Paraguay. Bueno, y mire los juegos que citábamos ahorita. Contra Ecuador fue 0-0 y ese partido nos embolató. Y contra Perú, Guillo, da una gran parte de razón aquí. Colombia pierde 1-0 con gol de Orejita Flores. Contra Argentina, ¿cuántas veces hemos jugado a las 3-30? Yo que me acuerde, bueno, en el 93, que fue el famoso... El último victoria. Y la última victoria es de Colombia. Sí, en Barranquilla. En Barranquilla. Ah, en Barranquilla. Ese día, yo me acuerdo ese día, porque estuvimos en ese partido, hizo gol valenciano y el Tren Valencia, si no estoy mal. Correcto. Y Medina Bello hizo gol para Argentina. 2-1, terminó ese partido. Exacto. Ese día no jugó Batistuta. Ese día no jugó Batistuta. Medina Bello y creo que el Beto Acosta. Sí, creo que el Beto Acosta. Cuatro de la tarde, Colombia-Perú. Y el 28 de enero en 2022. Canilla estaba pagando la sanción por doping en el fútbol italiano con la Roma. Exacto. Y luego jugamos en Bogotá y les ganamos, creo que con gol de Rubén Darío Busto, si no estoy mal. Y de Dairo Moreno. Y de Dairo Moreno le ganamos. La famosa celebración de tres días de Dairo, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Esa es la última victoria. Yo vi el gol que era de Guasón, rentería o no. Claro, el gol parecía que era de Guasón, pero llegó Dairo y por jugarlo. No, mejor asegurarlo. Sí, ahí contra Argentina es mejor uno asegurar esas vainas. Pero si miramos los partidos que han jugado contra Argentina, después de eso vino en el 2012, no, 2011 debe ser eso, en noviembre fue ese partido, que venía Argentina como con dudas y tal, con Sabela. Y ganó aquí Argentina. Sí, que se revitaliza Argentina. Juega muy bien el segundo tiempo, sobre todo el Kun Agüero, fue un partidazo y Messi. Y Messi juega muy bien ese día. Mejor de hecho dar las trizas a Yepes. Eso fue exactamente, que fue el gol de Colombia de Dorlan Pabón. Ese es de los partidos más flojos que le recuerdo a Yepes. Fue de Dorlan Pabón. Un desvío después de un tiro libre, ¿no? Sí, de Dorlan Pabón. De Dorlan Pabón. Sí, ese partido fue malísimo. Sí, antes de que llegara Peque nomás. Exactamente, esa fue la sentencia de Leonel. ¿Y Agüero hizo los dos goles de Argentina, puede ser? Yo creo que Messi hizo uno y el otro Agüero. Agüero el otro, me parece. Que fue el famoso día que le dio por poner de titular a Gustavo Bolívar. Exactamente, exactamente, para hacer una persecución individual a Messi, cosa que, pues, evidentemente... Al estilo reina. ...pucionó, claro. Que guardaba las proporciones es como si hoy fuera titular portilla en la selección. Porque es que a Bolívar lo llaman por una lesión, si no me acuerdo si fue de Rafael Robayo, ¿alguno de sus goadores? No, es que llamaron, llamaron, me acuerdo que habían llamado en ese momento quiénes eran estos y Aguilar, creo que estaba suspendido o algo así. Y llaman a Bolívar y llaman a Robayo, que Robayo fue suplente en ese partido Colombia-Argentina. Y después de eso, ¿cuántas veces más le hemos ganado a Argentina a las tres y media? Yo me acuerdo un partido... No, yo no me acuerdo. No, yo me acuerdo un partido en donde jugamos, que era el equipo del Tata Martino que venía mal, con, y creo que lo citamos hace un par de días, con el Ibelton Palacios y Fabra de laterales, y Argentina jugando sin afanarse mucho tampoco, porque Colombia no llegó casi a la portería. Marcó un gol después de una recuperación de pelota, y el que recupera la pelota es el que termina la jugada, que es Lucas Biglia, y hace el 1 a 0. Argentina está plagada de bajas, entre ellos Messi. Claro, Messi no estuvo. Y el partido anterior lo estuvieron ganando 2 a 0. Pero ese partido terminamos fue empatados. No, 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 el de Biglia. No, 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 ese que citaba Nico fue camino a Rusia 2018, 1 a 0 ganó Argentina con gol de Biglia. Chocaselares y Cuti Romero hace gol en el último, y el otro es... Claro, pero iban ganando 2-0 ellos. Claro, iban 2-0. Claro, y rápido. Rapidísimo. Como 15 minutos íbamos perdiendo 2-0, y el segundo tiempo de Colombia es bueno, una reacción. Que es Muriel y Borja, ¿no? Muriel y Miguel Ángel Borja de cabeza. Exactamente. Centro de cuadrado, pero maravilloso. Es un centro buenísimo, sí. Y el gol a Marches, sí, porque sale lesionado el Divo. Un partido que además Colombia, porque además se dio un escenario muy extraño, porque Colombia trataba de atacar, pero sin claridad, y Argentina en contragolpes, desperdició, no sé, 4 o 5 opciones muy, muy, muy claras de gol, y después termina yéndose con el empate. Que era una doble fecha como esta, pero lo que pasa es que allá ganamos 3-0 en Lima. Sí. Y después ese 2-2. Creo que fue la mejor exposición, esas dos, de fútbol de Reinaldo Rea en eliminatorios. Yo estoy de acuerdo. Junto con el 3-1 contra Chile. Sí, 4-1 o 3-1. 3-1. Yo no sé por qué, yo siempre he tenido en la mente que es 4-1. No. Bueno, no sé por qué. No sé ya. Tal vez porque no están superiores, sí. ¿Qué me tocó? Ese día me tocó. No, porque ese día Santos Borrón se comió un gol increíble. Sí. Pierde una clarísima. ¿Qué borja hace dos? ¿Usted sabe qué hora fue ese Colombia-Argentina 2-2? Ese fue a las 3 y pico. A las 6 y pico. A las 4 de la tarde. ¿Ese fue a las 4? A las 4 de la tarde fue ese partido. O sea. ¿Ese no fue el partido de la lluvia? Ese fue el partido. Creo que llovió un ratito en el segundo tiempo, si no estoy mal. Oiga, una pequeña anécdota. No es historia. Como me gusta. En ese partido. Como me gusta eso. En ese partido del 2-2. Sí. Hace que, 3 años fue. Yo estaba por ingresar en el día 7 del COVID sin vacuna. No. Usted no se imagina lo que fueron esos 2 o 3 días con mi esposa. Nos contagiamos al tiempo, obviamente, y no había vacuna. Estábamos a 15 días de recibir vacuna y yo veía ese partido pensando. ¿Era que llego a la Copa América? ¿Se acuerdan que decían que la complicación venía en el día 7? Sí, claro. Que ese era el momento como crítico. Bueno, ese era el día 6. Sí. O sea, mi mente estaba en cualquier lugar menos en el partido. No, es que el COVID, Dios mío. No, y en esa época, además, que no había... No, Guillo me corrige que el 2-2 fue a las 6 de la tarde. Y es que yo me acuerdo que terminó tarde ese partido. En ese momento estábamos todavía en cuarentena, pero sí aislados. Sí, estábamos medio todavía complicados. Estábamos intentando salir y ese partido lo hacíamos desde la casa, lo transmitíamos. Sí, claro. Me tocaba en ese entonces en el grupo de Pachandrade y me acuerdo que salté y casi rompo esa PSN para el cielo y todo. Y Tatiana se asustó a mi esposa. Del 2-2. Y ya era tarde, claro, el 2-2, gol de Borja. Y ese oxímetro rozando el 89, ¿oyó? Sí, sí, sí. Y Paché, y Paché. No, si caía el 90, digo, bueno, bueno, vamos bien, vamos bien. Claro, estoy recuperado. De casualidad ese día Paché dijo, ¿por qué está Borja en la cancha? Gol de Borja. Saludo, saludo. Y fíjense, entonces el horario... Sí, sí, un saludo para el gran Paché. El horario de 3 y media, no es que nos... O 4, pues, digamos, para negociar 3 y media, 4, tampoco es que nos funcione a nosotros. Pues a las mil maravillas que uno diga, ¿cómo nos va bien a esa hora? Porque es que, insisto, es que no solamente depende de la hora, depende si usted juega bien también. O sea, si no, Bolivia sería campeón del mundo. Si Bolivia solamente dependiera de jugar en el alto, jugó muy bien, fíjense, contra Venezuela. Y le puso la mano, le ganó 4-0 sin atenuantes. Acá le digo, si no hay que cuidarse con amarillas ni nada. Entre más se borre, pase partido en el alto, yo creo que varios quieren bajar. Yo creo que varios no le tienen muchas ganas a ese viaje. Ya le digo, Muñoz, amarillas segura. Luis Díaz. John Arias, amarillas segura. Luis Díaz, ¿será? Amarillas segura, alguna protesta o alguna cosa. Ese partido... Son ocho, ¿no? Yo creo que sí, hay que ir limpiando amarillas y en especial pensando en que uno podría poner un equipo mixto. Yo no sé si tan alterno, la verdad, no me arriesgaría todo. No, yo tampoco, pero... Pero si una nómina... O sea, póngale de los 23 los suplentes, por ejemplo, un Yasser, un Durán, un... Darles más un poquito. Cristian Borja que juega en la altura, no sé si... Sí, en América, México. Yo, la verdad, no creo que le haga cambio en el arco, porque igual Guadalajara no tiene la altitud de Ciudad de México, pero... Pero sí, Vargas sí no tiene problema con eso. Pero creo que sí, al menos... Sí. Ahí limpian varios. Ahí yo creo que sí, varios, varios. Cuidado y ataja Kevin Miero, ¿yo? Ah, que no tendría nada de extraño. De extraño. No tendría nada de extraños. Anda muy bien Kevin Miero en el fútbol mexicano. Es que fíjate, pero fíjate que si uno perfila la nueva selección Colombia, pone una edad tope, máximo hasta 25 años, arma una selección, 24 años, arma uno, una selección Colombia bravísima. Sí. En lugares muy, muy importantes. Tenemos arquero de esa edad, tenemos... Donde quizás no tenemos es laterales. Sí, la mayoría de países, ¿no? Claro. Tenemos centrales, tenemos mediocampistas, tenemos creativo, tenemos delantera. No muchos delanteros, pero tenemos delantera. Nos faltarían laterales. Claro, pero sí, hay que mirar con qué quedamos después del experimento, porque acuérdense, como en esta doble jornada de partidos, también se hace un balance de puntos, de cuántos puntos hubiéramos podido sacar, sí. Y bueno, hasta ahora llevamos uno. O sea, Colombia tendría que mirar si logra ponerse un poquito de acuerdo a sus propias cuentas, a su propia caja menor y ganar. Eso es lo que indicarían las cuentas, pero hay que jugar contra un equipo que es campeón del mundo y doble campeón de Copa América. Santi, ¿cómo van los partidos en la Nations League?